Dividiremos, empezamos viendo esta primera cifra y vemos que es menor que este número, entonces no alcanza, así que juntamos, ahora es 39, ahora sí alcanza. 9 por cuánto, me acerco a 39 sin pasarme, 9 por 5 se pasa, entonces por 4 que sale 36, así debajo para restar. Ahora, la resta sale 3, como ya se restó, tiene que bajar un número, pero como no hay número que baje, se completa con 0, cuando así completas con 0 de donde no había, acá se coloca punto, ahora 9 para 30, por 4 se pasa, así que por 3, 9 por 3, 27. Lo restamos y queda 3, como ya se restó, de nuevo no hay número que baje, así que completas con 0 otra vez, pero ya no vuelves a poner punto porque ya había, seguimos nomás, para 30, 9 por cuánto, ya se sabe, por 3, ¿verdad? Que es 27, restamos, completas con 0 y vemos acá que se repite, o sea, mientras se repita por acá, 3 va a seguir apareciendo infinitamente, entonces ahí termina. Esto es la respuesta que se puede escribir así, lo que está después del punto repitiéndose, pones una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica que ese número que está ahí debajo, se está repitiendo infinitamente. Y listo, ahí termina. Gracias.